...el diputado Eduardo Félix Valdés. Eduardo, prende el micrófono, por favor. Perdón, señor presidente, le estaba diciendo que lo felicito y que valoro mucho cómo usted preside la Cámara. Pero también le quiero decir que es muy difícil describir a mí lo que me pasa en esta sesión. Soy muy frentetodista y me cuesta participar en una sesión donde los compañeros de mi bloque vamos a votar distintos. No estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado a esto. Por eso lo primero que quiero decir es que me abrazo con los compañeros, compañeras que no piensan como yo y que sepan que los respeto mucho y que jamás les pediría que voten como pienso yo o que se abstengan. Jamás se los pediría. En segundo lugar, a mis amigos y a mi familia que tampoco piensan como yo. Les agradezco lo que me han aportado, pero en esta votación, sepan, prevalecen mis más íntimas convicciones. Y por último, a los compañeros que sí piensan como yo que nos hemos estado apoyando en estas horas. Gracias por ese grupo de WhatsApp. Vanessa, compañera Vanessa Mazzetani. Gracias José Luis Gioja y en ustedes dos a esos 34 compañeros que la integran. La discusión para algunos es la libertad de la persona gestante para decidir por su cuerpo o la defensa de la vida del concebido. ¿Cuál es el bien jurídico a tutelar? Soy de los que piensan que cuando hay embrión hay vida. Y esta es la vida más desprotegida. Desecho en esta opinión cualquier condena penal para la mujer. Prefiero un Estado que diseñe e implemente políticas públicas que sostengan y apoyen a las mujeres que impulse la educación sexual integral y ponga el acento en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Un Estado que proteja a las más vulnerables. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva. Un nuevo ser. Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos incluido el nuestro el ADN se ha transformado en la prueba reina para determinar la identidad de las personas independientemente de su edad. Incluso en hipótesis de devastación o sea cuando prácticamente ya no queda nada del ser humano aún luego de mucho tiempo. Uno de los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al médico es actuar en favor de la vida y de la integridad física. En esta situación hay tres derechos. El del concebido el de la mujer y el de la sociedad en su conjunto. Para mí este es el punto central. El derecho de la mujer y el de la sociedad pueden ser satisfechos sin necesidad de recurrir al aborto evitando la concepción. Pero una vez que hay concepción el derecho del concebido solo puede ser satisfecho dejándole nacer. Mis convicciones me inclinan hacia la protección del más débil. Esto es a favor del embrión. Siempre hemos estado peleando por la noble igualdad como nos enseña nuestro himno desde chiquito por los derechos de los más vulnerables. El propio sistema universal de protección de los derechos humanos se ha pronunciado en forma unánima y repetida en el pacto de San José de Costa Rica en el pacto internacional de los derechos civiles y políticos en la Declaración Americana de los Derechos Humanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se encuentra clara y rotundamente reconocido este derecho a la vida. Como vemos semejante mandato esencial no se encuentra ni podría encontrarse en discusión. Sin formular explícitamente Cristina Kirchner cuando fue presidenta tuvo una política natalista promovió la asignación universal por hijo y la extendió a la mujer embarazada incluso en el plan CUNITA. En síntesis como ya lo adelanté al principio estoy convencido que quienes se encuentran con un embarazo no deseado y deciden interrumpirlo se enfrentan a una situación extrema y dolorosa. por eso no es legítimo que la respuesta por parte del Estado sea la amenaza de una condena de prisión. Soy consciente de que muchos de los que están en contra de este proyecto no obstante ello tampoco están de acuerdo en imponer una pena de prisión. La despenalización es un indudable avance democrático y social respecto a una prohibición que ya perdió totalmente legitimidad. la amenaza de una pena no tiene ningún efecto concreto no sirve ni como prevención general dado que no disuade a nadie que ya está convencido de realizar el aborto ni tampoco sirve como prevención especial para la resocialización. En consecuencia voy a votar en contra de la ley en general pero voto afirmativamente y acompaño en particular el dictamen de mayoría respecto de los artículos 15, 16 y 17 relativos a la sustitución de los artículos del código penal a fin de despenalizar la práctica hasta la semana 14. Muchas gracias señor presidente. Gracias.